Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y algo que también puedes aprender en el camino, es cómo hacer crecer tus músculos para hacerte lucir fenomenal. Querido Estilócrata, no es nada fuera de lo normal que todos queremos saber cuáles son los secretos para construir masa muscular. Y es que hay muchos mitos e información. Pero es difícil saber cuál es la verdad. Muchos piensan que el secreto tiene que ver con la rutina de entrenamiento de culturismo, proteína mágica en polvo o las famosas píldoras ganadoras de tono muscular. Pero Estilócrata, en realidad, para la construcción de masa muscular, el tema es otro. Para lograrlo, se necesitan seguir algunos secretos de entrenamiento de culturismo que son simples de aprender. Si quieres conocerlos, quédate. Si te gusta este video, nuestra edición, la música, la investigación, el tema, o algo de lo que implica este canal, dale like al video. Solo así podemos seguir en esta plataforma. Recuerda también apoyarnos en Patreon. Nuestros mecenas nos permiten seguir buscando información para ti. Este video va dedicado a ellos. Puedes ver sus nombres en nuestros créditos al final del video. ¡Conviértete en uno! Ahora sí, comenzamos. 1. Varía tus entrenamientos. Debes saber que tu cuerpo se acostumbra a cualquier rutina de entrenamiento de culturismo a la que te sometes. Cuanto más avanzado estés, más rápido ocurre esta adaptación. Por lo tanto, con el fin de lograr resultados consistentes en términos de construcción muscular, se necesita variar los entrenamientos. La mejor manera es utilizar una variación ordenada y lógica de conjuntos, repeticiones y periodos de descanso entre sets. Al variar estos ejercicios de la manera correcta, puedes lograr resultados consistentes en términos de masa muscular y fuerza. 2. Entrena el tiempo necesario. Si bien se podría pensar que para ganar músculo, una sesión maratónica de 3 horas funciona mejor, esto no podría estar más lejos de la verdad, ya que después de 45 minutos, los niveles de testosterona comienzan a disminuir, mientras que los niveles de cortisol comienzan a aumentar. 3. ¿Hacer muchas series o menos series más intensas? Durante años, se han librado grandes guerras sobre qué estilo de entrenamiento funciona mejor. Incluso, hay artículos científicos que abogan por uno u otro entrenamiento. Y aunque ya hay consenso sobre qué entrenamientos tienen mejor rendimiento, en realidad, lo que todos conceden es que una combinación de ambos estilos de entrenamiento te proporciona las mejores ganancias. Así es, estilócrata. Para obtener los mejores resultados, es necesario alternar periodos de alto volumen, es decir, muchas series, con periodos de entrenamiento de alta intensidad. El entrenamiento de alto volumen empujará a tu cuerpo a los límites y lo obligará a adaptarse a través de la hipertrofia, que es el aumento en el tamaño de la célula muscular a través de un aumento de nutrientes intracelulares. Por otro lado, el entrenamiento de alta intensidad más bajo permitirá que el cuerpo se recupere del entrenamiento de alto volumen y, por lo tanto, permiten que se produzca una nueva fuerza muscular y crecimiento. 4. Varía el descanso entre cada serie Lo creas o no, variar el descanso entre series es otra forma en la que puedes inducir a tu cuerpo a adaptarse. Si has estado descansando de 2 a 3 minutos entre series y luego cambias a descansar solo un minuto, aunque inicialmente tus niveles de fuerza sufrirán, verás un crecimiento renovado por el cambio. Una vez más, una variación ordenada y planificada en los periodos de descanso que está en línea con la repetición adecuada y esquema establecido te proporcionará las mejores ganancias en masa muscular y fuerza. 5. Usa pesas y muévete al mismo tiempo Si tu rutina de entrenamiento se compone principalmente de usar aparatos, entonces no esperes a que tus músculos crezcan rápido. Tu cuerpo está diseñado para operar en un universo tridimensional. Así que si acabas de entrenar usando pesas, hay muchos músculos estabilizadores que nunca se activan, ya que la máquina está estabilizando el peso para ti. El resultado final es que se estimula mucho menos el crecimiento. Sin embargo, si tu rutina se compone de ejercicios multiarticulados, entonces tu cuerpo tendrá que involucrar todas las fibras musculares posibles con el fin de equilibrar y controlar el peso. Además, si estás haciendo ejercicios como sentadillas, estocadas y abdominales, entonces involucrarás tantas fibras musculares como sea posible, ya que cada vez que necesites hacer un movimiento que mueve tu torso a través del espacio, tu cuerpo necesita activar una enorme cantidad de músculo. Así que a pesar de que estos ejercicios son los más desafiantes, también son los que producen más resultados. 6. Mantén el cardio al mínimo Si bien hay beneficios para el ejercicio cardiovascular regular, aquellos que están buscando enfocarse en ganar músculo, deben minimizarlo a 3 o 4 sesiones de 20 a 30 minutos por semana. Puedes concentrarte en actividades como una bicicleta reclinada, caminar o una elíptica, y mantener tu ritmo cardíaco entre 130 y 150. Más actividad cardiovascular que eso comenzará a comprometer tu capacidad de ganar masa muscular, ya que tu cuerpo entonces tendrá que empezar a utilizar nutrientes que de otra manera serían utilizados para el crecimiento muscular con el fin de apoyar la actividad cardiovascular extra. 7. Enfócate en la contracción del músculo Tan obvio como suena esta afirmación, ¿cuántas personas no lo hacen? Recuerda, esto es culturismo, y por lo tanto, necesitas centrarte en la ejecución perfecta de los ejercicios para que tus músculos, y no los tendones o articulaciones, sean los que hacen el trabajo. Además, nunca sacrifiques tu bienestar, solo por querer usar más peso. También recuerda que el músculo necesita contraerse a medida que se mueve el peso extra. Mover el peso de A a B no es lo suficientemente bueno. El secreto realmente es centrarse en apretar y contraer el músculo que se está entrenando. A pesar de que no podrás usar tanto peso si haces esto, los resultados valdrán la pena. 8. Tu tipo de cuerpo determinará la frecuencia del entrenamiento Esta es un área que rara vez se discute en artículos de entrenamiento, ya que para que tengas mejores ganancias, debes adaptar la frecuencia de entrenamiento en función de tu tipo de cuerpo. Por ejemplo, un hombre que es naturalmente un endomorfo de metabolismo más lento, puede entrenar 5 o 6 días a la semana. Sin embargo, un chico naturalmente delgado, con un metabolismo rápido, le va mejor con 3 o 4 sesiones a la semana. 9. Elige un programa de entrenamiento al que puedas atenerte. Una vez más, este es uno de esos secretos que suenan realmente obvios, pero que se ignoran una y otra vez. Aunque algunos programas pueden verse en general realmente bien, si no puedes atenerte a él debido a otros compromisos de tiempo, entonces necesitas elegir una rutina diferente. Si sabes que todo lo que puedes hacer es 3 o 4 sesiones a la semana, si sabes que todo lo que puedes hacer es 3 o 4 sesiones de pesas a la semana, entonces sigue esa frecuencia de entrenamiento. No tiene sentido tratar de seguir un programa de 5 o 6 días si siempre terminarás faltando a una o dos sesiones. Al final del día, eso solo conducirá a la frustración y a la reducción de las ganancias. Así que asegúrate de elegir un programa que sabes que puedes seguir consistentemente, ya que la consistencia es la clave del éxito. 10. Registra tus sesiones y realiza un seguimiento de tu progreso. Llevar un diario de entrenamiento es una gran herramienta. Grabar tus entrenamientos es excelente, no solo para la rendición de cuentas, la planificación y la motivación, sino que también te ayuda a ver dónde estás y dónde has estado. Un registro de entrenamiento te permite ver fácilmente hacia dónde va tu progreso. Esto te permitirá solucionar problemas si ves que no estás progresando como deberías. Si llevas cuentas detalladas de tus entrenamientos y plan de nutrición, estás perdiendo fuerza y notas en tu registro que has estado perdiendo constantemente una o dos comidas cada día, entonces ya sabes cuál es la solución al problema. Conclusión. Ahora que ya conoces estos secretos para hacer crecer tus músculos, empieza a implementarlos todos y cada uno de ellos en tu programa. Y recuerda que tomar suplementos puede ayudar aún más. Tomar proteína antes o después del entrenamiento ayudará a la hipertrofia y, por lo tanto, obtendrás mejores resultados. Amigo estilócrata, dinos qué te parecieron estos tips. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.